Día tras día Aún tengo guardado el recuerdo de ti Cómo te extraño Y así falta mi amor Si eso es quererte Hoy renuncio al amor Y de nuevo Comenzar a vivir Día tras día mi vida se va Junto con ella mis fuerzas de amar Día tras día los días se van Yo sé que nunca jamás volverán Cómo te extraño Y así falta mi amor Si eso es quererte Hoy renuncio al amor Y de nuevo Comenzar a vivir Qué preciosa canción Y es para ti Te extraño No puedo vivir sin ti Te extraño Te extraño mucho Día tras día Día tras día los meses se van No sé ni cuándo ni cómo vendrás Día tras día una espera sin fin Aún tengo guardado el recuerdo de ti Cómo te extraño Cómo te extraño Me haces falta mi amor Si eso es quererte Hoy renuncio al amor Y de nuevo Comenzar a vivir Te extraño Te extraño Me haces falta mi amor Te extraño mucho Te extraño mucho Te extraño mucho